¿Qué no nos vamos mejor a hablar de glamour, de cosas bonitas, de sentirnos bien, de consentirnos? A ver. Comadres, aquí estoy al natural. Estos son los resultados del tratamiento para quitarme las manchas. Aquí ustedes pueden observar cómo sí funciona. Comadres, estoy feliz. He encontrado en Ecológica la fuente de la juventud. Pues esas manchas, bye. ¿Esas qué? Esas manchas en la cara. ¿Qué me entendiste? Ah, pero yo dije, ¿de qué están hablando? A ver. No, no, no. Es que mira con el tratamiento que se hizo Elisa en Ecológica Spa. O sea, de verdad que la cara, de por sí Elisa tiene una piel muy bonita. Ya la conocemos. Ahí la tiene. Tiene una piel muy bonita. Pero bueno, esto que se hacen, la verdad es que cada vez la estamos viendo más espectacular, más rozagante. Si fuera manchas, pues bueno, Ecológica Spa también quiere compartir esa belleza con todas ustedes, comadritas de mi comadre. Y por eso es que tiene un paquete que no pueden perderse. El Mommy Make Cover, que bueno, tiene muchísimas cosas que a ustedes les van a encantar. Fíjate bien, Rica, porque tú también, hombres y mujeres nos tenemos que cuidar por igual. Sí, tengo que llevar a mi esposa para que no ande fijándome en otras. Hilos tensores, ahí les va. Foxy Eyes, mini hilos de colágeno, Botox, filler, tratamiento para manchas, facial oxígeno, un set de cremas anti-edad y lo mejor de todo que crees. ¿Qué? Pues es un bono de 500 dólares. O sea, wow, te va a salir súper bien esta promoción para que te hagas todo eso y te vas a espectacular en Ecológica Spa. Porque la verdad que te voy a decir una cosa. Yo creo que muchas veces, o sea, las mujeres sí se nos baja el ánimo. O sea, el verte bien te hace sentir mejor. Aunque la gente diga que no, Rica, la verdad, a mí sí me gusta consentirme. Me gusta hacerme mis tratamientos, mis faciales. Me gusta, por ejemplo, lo del plasma. Todas esas cosas me encantan. Entonces, pues qué mejor si me van a dar aparte 500 dólares de bono. Oígame, hay que aprovechar. A mí sí me gusta, pero también de repente digo, chal, eso ha de ser bien caro. Y a mí como que no me ajusta. Ya estoy viendo que también aquí en Ecológica Spa me pueden hacer el paro para tramitar mi crédito con 0% de interés. Y, por supuesto, usted puede tener paguitos desde 120 dólares al mes. Y si de ese, usted como yo, de que no le haya la tecnología, dice, no, ¿y cómo le voy a hacer para tramitar mi crédito? No se preocupe. Nosotros le ayudamos. Así es que comuníquense ya al 323-722-0022 y al 323-8888. 05 y, pues, pide informes. Y, como dice Anaís, pues, siéntase a gusto, siéntase bonita y lléguenle al marido. Mira lo que te traje, baby. Así es. ¿O tú qué dices, Leito? ¿Te apuntas? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.